El español Francisco Gémez fue presentado de manera oficial como nuevo técnico de Cruz Azul, cargo que ocupará en los próximos dos torneos con el objetivo de terminar con la sequía de títulos. En rueda de prensa efectuada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, el estratega fue presentado por el presidente del club Guillermo Álvarez Cuevas, quien le dio la bienvenida a él y al cuerpo técnico que lo acompaña. Completan el cuerpo técnico el preparador físico Julio Muñoz y el entrenador de porteros Jorge Ramírez, quienes cumplen con su segundo día de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento tras el inicio de la pretemporada el lunes. Billy Álvarez comentó que apenas el sábado anterior se firmó el contrato para hacer oficial la llegada de Gémez, mientras que Eduardo Yayo de la Torre, director deportivo del club, confirmó que estará por los próximos dos torneos. Notimex.